Y que tal a todos, aquí Mr. Media Game comentando en la parte 7 de GTA V, ya estoy, bueno, continúo con Trevor normalmente, debido a que Mike y Franklin todavía quieren pasar desapercibidos después del tema del atraco a la joyería, pero sería esto una introducción a Trevor, en mayoría creo que hice como 3 o 2 misiones de él nada más, y hay que continuar con él. Esto hasta que pueda desbloquear al resto, porque parece que Trevor no tenía ni idea de que Michael estaba vivo, pero se enteró gracias a la noticia de que atacaron la joyería, y que un testigo le dijo exactamente una frase que solía decir Michael, parece, mientras ellos atracaban otros lugares hace años, cuando trabajaban juntos, pero si quieren ver eso, vean la parte anterior, la parte 6. Así que voy a empezar con esto, la misión chinos, no pudieron ponerle el nombre, solo le dicen los chinos, son negocios ilegales. y aquí, ¿vale? La maya, señores. Creo que he demostrado que mi organización puede manejar el peso de la gente, y creo que he demostrado que mi organización es un Waite Capitación. En fin, es tú y yo. Ahora me damos algunos de esos malos! No, Max. Me preocupa que queremos ir a un camino diferente. ¿Qué? Queremos explorar otras oportunidades. ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¿Quiere que me ayudara a ayudarte? ¡Eso es malo! Nuestro padre, Mr. Chang's father, quiere algo un poco más grande. Queremos ir a la droga, quizás a la arma. Esto es mi vida de trabajo. Desde que yo era un niño, me ha pensado mucho. Y siempre me gustaría ser un proveedor internacional. Y... Un... Un proveedor de armas. Bien, así que te pregunto. Vamos hacer esto suceder. Estoy muy desculptado. ¿Te desculpt? ¡No te desculptado! Solo me tiré mi alma de malo para ti, y tú dices a mí que eres desculptado. ¿Quién estás trabajando? ¿Quién? No soy libertad para decir... ¡No, no, no! ¡No te desculptado! En realidad, diré que eres obligado. ¿Quién? ¡Fuckin' a who! ¡Who! 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 ¡The O'Neill Brothers! ¡The O'Neill Brothers! ¿Eh? ¡Sí! ¿Me estás matando? No. Porque esos fucking O'Neill Brothers... ...yo escucho un pequeño perro diciendo... ...que tienen un poco de un problema. Desde que uno de ellos... ...se va a tener que ser removidos... ...de la escala del otro. ¡Fuck you guys! ¡And fuck them! Vamos a tomar venganza de... ...de los hermanos O'Neill. No sé quiénes son. No dijeron nada. No... ...no exploré tampoco nada... ...para... ...por ejemplo... ...de que aparezca alguna misión secundaria de ellos. ¡Uy uy 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 uy! Cerremos esto... ...normalmente en estos pueblos pequeños... ...racistas... ...porque la mayoría son así... ...bueno, es un estereotipo que yo he seguido... ...debrían de conocerse todos... ...si hay... ...parece que sí. Ahora simplemente voy a tener que matarlos... ...así de simple. Trevor mata a quien se mete en su camino... ...golpea a quien hiere sus sentimientos... ...es un personaje único. Pero... ...es cierto eso de que... ...en estos lugares desolados hay racismo... ...no les vengo a joder este... ...hasta... ...qué carajo... ...para qué... ...me llaman. ...Trevor Phillips. ¡Elwood O'Neill! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Trevor! ¡Es un negocio! ¡Ese idiota wide-eyed era mío! ¡Es un negocio, chico! ¿Quieres discutirlo? ¡Nos estamos en la farmia! Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan... ...all de nosotros. ¡Empecé a escribir esos nombres en tombstones... ...porque estoy en camino a tu lab... ...y vamos ver... ...cuánto de un negocio de la familia... ...tú has obtenido... ...cuándo estoy hecho! Mmm... ...tú vas a morir... ...son demasiados hermanos... ...son demasiados... ...¿por cómo...? ...tendré que... ...atrapar a cada uno... ...esperen, esperen... ...conozcas... ...creo que conozco... ...conozco esa casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a ver los chineses! ¡Oh, cuántos hermanos... ...cóximos hombres... ...hemos, estos cocinaros! ¡No sé cómo hacerlo... ...pero te mataré... ...y te tiraré... ...y te tortilleré... ...te cocina! Creo que por ahora no se han dado cuenta de que estoy aquí Creo que habría que hacerlo de forma sigilosa aquí Creo que es la mejor manera, no sé cuántos puede haber, no creo que tampoco sean todos hermanos, eso es medio imposible Son trabajadores de ellos, aunque nombraban a demasiados hermanos Necesito ver quién más está aquí Aunque no veo a nadie Y como mierda me han visto, bien, creo que me voy a quedar aquí Vengan uno por uno, vamos vamos, vengan uno más Lo bueno del modo furia es que no se muere con casi nada durante un largo rato Mejor, vamos para aquí, vamos para aquí Necesito un lugar seguro ¿Qué habilidad tienen para levantarse de nuevo? Bien, ya no Deben de quedar unos cuantos nada más Creo que la cagué no siendo sigiloso Pero no tengo ni idea de cómo conseguir al máximo la puntuación, así que no me importa nada Ah, cierto, casi me olvido Aquí les mando un regalito Siempre tengo el problema ese de que la jodo con las granadas Nunca la puedo atinar bien Lo que no sé es dónde carajo están metidos Creo que estarían adentro Así que vamos para ahí Esperen, esperen, esperen Creo que ti Es Creo que acabo de Ahí acaba No logro atinar que una vaya para adentro Uy ¿Quién carajo me está viendo? Lo único estúpido es que se van a poner a salir Sin importarles morir Carajo, carajo, carajo No te vayas para ahí, no te vayas para ahí Siempre tengo que tener mala puntería con las granadas O no me dejan simplemente lanzarla para ahí adentro Ahí quedan Ahí va una No le fallé Le fallé a otra Ahí entró Ahí entró Bien, ya estamos dentro Ya Aquí siempre es fácil Hay demasiadas coberturas Casi estoy hecho mierda Mejor espero un rato Antes de continuar Lo malo es que lo único que puedo cargar es hasta la mitad de la vida Debería de haber algún botiquín por aquí Ah, y tenía razón Aquí está Listo En vez de estar esperando como un pelotudo durante no sé cuánto tiempo Mejor lo hago así Mira, me chupa medio huevo lo que estés diciendo Pero yo siguiendo el estilo Trevor te mato Ya no me interesa mucho de lo que hablen Y esto creo que era la escena de cuando Trevor quema la casa entera Vidón de gasolina Ajá Ver Bien Vamos ahí No sé si este bidón es infinito Ah no, no es infinito Pero Pero Creo que debería de bastar Para terminar con todo Antes de continuar Estoy por seguro De que me van a pedir semejante estupidez De que llene todos los puntos con gasolina Vamos a ver si sirve O creo que era para abajo Ahí está Lo que faltaba Pero en serio No, no, no estoy jodiendo Semejante estupidez me pueden pedir Para obtener la máxima puntuación Aunque realmente para algunos les importe un huevo A mí en este Hay juegos en que me importa un huevo Pero en este juego jamás Quiero tener por lo menos puntuación máxima Bueno, no mientras grabe Pero cuando no esté grabando y repita Sí Y ahí se termina todo Ahí está ¿Cómo puede andar tan tranquilo? Pudo haberle volado un clavo O un pedazo gigantesco de madera Sobre su cabeza Pero ya qué Mejor Lo más probable es que me persigan Sus supuestos amigos No sé si mate a todos sus hermanos O creo que eran solo dos No sé para qué carajo nombro a tantos Pero bien Creo que debería de terminar la misión aquí O ir por los chinos Y cerrar el trato Ya tenía idea de que no iba a conseguir esto Sin marcas Punto de control Si me morí una vez Precisión Parece que también lo marca Como punto de control Pero qué importa Ya lo voy a repetir Solo Vamos a la siguiente misión Que no tengo ni idea De cuántas hay que hacer Para que pueda volver De nuevo a Los Santos Bueno, sí veo Técnicamente sí se puede volver Pero no como Michael O Franklin Al principio el mapa No lo veía tan grande Pero ahora me retracto Es extremadamente grande ¿Por qué carajo? Pero está bien por Rockstar Lo que no entiendo bien Este Cómo van a ser un GTA De presente generación Me refiero a un GTA Totalmente nuevo Si con este La mayoría de las cosas En términos de libertad Ya están hechos Lo hicieron Y todo eso Pero no sé bien Cómo carajo van a poder Superar esto Va a haber que esperar O Este Quizás El GTA Este remaster De la presente generación El GTA V Me refiero Creo que lo van a Lo van a dejar así Para esta generación Será que Se salten Una generación entera Y veamos en la próxima generación Otro GTA Eso es lo que opino Por el simple hecho De que Ya se han Superado Han superado Demasiadas cosas Que ya no tengo ni idea Cómo van a poder Este Hacerlo de otra forma Ya Sobrepasaron Sus límites No Este Pero yo no conozco a Rockstar No sé qué podrían ocurrírsele Hacerlo de otra forma Hay dos Michael Townley viviendo en L.S. Uno es en 83 y el otro es en Kindergarten. Le pedí a la profesora para ponerlo en el teléfono para ser segura, pero ella trató de llamar a los policías. No soy un molestador, Trevor. ¡Suscríbete antes de molestarte, ¿vale? Ahora, ¿hay algo más? Leí a través del teléfono y encontré a Michael DeSanta. Amanda, de la edad correcta, casada con dos niños. ¿Qué es su nombre de esposa? Amanda. Amanda? Sí. ¡Eres un genio! ¡Vamos! 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 ¡No me digas las cosas que quiero saber! Lo siento, Trevor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a Los Santos! ¿Suscríbete? No tú, yo y Wade. ¿Qué es yo? ¡Suscríbete a los empresarios de Trevor Phillips. ¡Nos busquen un negocio para que podamos ganar dinero! ¡Y cerrar mi mierda! ¡Vamos! 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 No es mi culpa de que no se pongan los subtítulos realmente, simplemente se aparece así O que quizás haya algo que tengan que corregir porque estoy seguro de que dijeron algo importante No los escuché bien, todavía estoy pensando en esto Creo que la única forma de pasar esto con buenas calificaciones es hacerlo de forma sigilosa Veamos que tienen las bombas adhesivas A ver, tengo... Ah, y esta bomba adhesiva, mis favoritas Y creo que he visto en muchos videos que es la favorita también de algunos jugadores Que lo único que se la pasan haciendo es dejar eso en los caminos A ver, acércate a la caravana y apunta Hablaron de algo... Como que Johnny jamás fue el indicado para los Lost Si después él lideró todo No tengo ni idea como los voy a distraer de esta forma Mejor paso por aquí Creo que realmente no veo a nadie A nadie Momento, se están moviendo Se han largado Ah, no Momento, están... Están, creo, dando la vuelta Ahí vamos, vamos Todo rápido Ahí Honestamente Uy Creo que no hay nadie más Así que voy a volver Voy a dejar que se cague ¿Qué important ¿Qué es esa? Miral Hola ¿Era la kamera? ¿Era la感じ? Tente Segu examples Tentro ¿Verdad Tene ¿Qué significa? Aquí creo que si oímos algunas conversaciones Yo no lo voy a estar viendo todo el mapa No todo el mapa, digo No voy a estar viendo toda la parte Esta del campamento de los Lost Solo para escuchar algunas Referencias a lo que ocurrió en The Lost and Dead Ustedes pueden verlo Si es que tienen el juego O simplemente pueden fijarse en la wiki Siempre hay algo en la wiki No me escucho Creo que solo hay uno ahí Creo que también es la única forma de pasar A momento hay dos Pero creo que no me van a ver No me van a ver No me van a ver Bien, voy pasando tranquilo Aquí por lo menos se han planteado bien Eso del tema de los ruidos No puede ser que por un simple paso que des Te empiecen a buscar Sin ni siquiera razonar O pensar lógicamente de que ¿Cómo puedo decirlo? Que puede ser cualquier otro pelotudo Que esté caminando hasta incluso de su grupo En vez de estar buscando a otro desconocido Nunca se han planteado eso En los juegos de sigilo Siempre que hago ruido Siempre empiezan a hacer búsqueda Por ejemplo Ese sonido de la valla Ya me van a estar buscando Es así de sim No sé si eso lo toman como realista Pero yo no Yo no lo tomo como realista No Está loco Ponerme a detonar algo Enfrente A ver este Creo que por aquí 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 Creo que aquí estaría bien ¡Suscríbete al canal! Estoy seguro de que me van a pedir a todos Me piden Que los mate a todos Estoy seguro, vengan para aquí, vengan uno por uno ¿Qué forma de aguantarse los tiros Si ni siquiera tener Un chaleco antibalas o algo? Ya no queda nadie vivo Pero parece que los los están extendidos Por otros lados Habrá que ver O lo más probable es que ahora mismo me persigan Ah, y un dato interesante Esta es la primera vez que veo que en el juego llueva Hasta ahora solo aparecieron Unas cuantas raras veces No creo que haya ningún truco Obviamente no me voy Hiciendo la carretera, Wadey Los Santos, aquí nos vamos ¿Tienes que irá bien? He oído un poco de lluvia Y lluvia Y lluvia Pero no es una buena Sí, fue bien, Wade No tenemos que pensar en la perdida No más Vamos a encontrar mi viejo Este Michael Townley Debería que te despegaste No te despegaste No te despegaste Sí, voy a mostrar un maldito Me voy a poner un maldito Voy a poner mi chico en tus ojos Va a salir de tus ears, ¿eh? No, 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 nada ¿Tú? 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 Lúve a tu olas, chico Porque voy a poner tu mente ¿Voy a poner tu maldito? ¿Voy a ponerlo en el maldito? Por favor, no me voy a poner en nada Solo quiero ser Wade ¿Estamos cerca de ahí? No, Wade ¿Estamos cerca, cerca de ahí? Si, mantiense esto, no te vas a llegar ¿Puedes decirme una historia? No, Wade ¿Vamos a jugar, entonces? ¿Sabes animal, mineral o vegetal? Voy a primero Soy nanotecnología ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Uf! ¡Dame! Me dejé de ir Me quiero decir lo que soy Voy a empezar de nuevo Animal, vegetal o mineral Hey, hey, hey ¿Cómo es esto? Te diré una historia Si te prometes nunca hablar de nuevo Me gusta historias Claro que sí Esta historia es de un chico Un chico llamado Tr... Tr... Trisha ¿Es Trisha un chico? Tengo un chico Tengo un chico Pero su coche accidente le dio una caja en su pez. ¿Qué podría hacer? Te diré en un segundo, ¿vale? Déjame concentrarme en la calle. Ahí. Los Santos. El fin de la mierda. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Bueno, ¿qué es los Santos? Supongo que es. Siempre quería venir aquí. Pero te quedaste en el desierto. Todavía está en Andrés. La mejor parte del país. Así que, Michael. Esto es donde los hombres muertos vuelven a la vida, ¿eh? Hace cerca de diez años. Pero te mantienes por otro día o así, ¿eh, amigo? Las mares de te. No. No. Tú no lo más. Tú eres mi mejor amigo. Bueno, imagina quién viene a la puerta de tu puerta, chico Yo pensé que íbamos a mis vecinos Los Santos, la ciudad de chichas ¿Dónde estaría? Es Piscuí Beach, donde está ¿Puedes contarme una historia sobre ese chico, Tricia? Ah, sí, sí, ¿dónde estábamos? Estabas diciendo lo que podía hacer No podía ir, y su coche tenía un acto de patrón como yo Sí, sí, pero podía flerir aviones, este chico Así que se firmó a la Fuerza para flerir todo el día Y bombar villas, y tal vez, tal vez, descargar la nuca Y todo fue bien hasta que un día, justo antes de que se hagan sus manos Un maldito chico, en charge de evaluaciones psicológicas, dijo que él estaba no obstáculo Hació a él para la vida ¡Eso es terrible! ¡Eso es! Hació a él a un cajón profundo de desesperación y desesperación Y justo entonces, justo cuando se cayó a la caja, se encontró un gato, 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 gato bajo un borde ¡Eso es genial! ¿Qué es su nombre de gato? Mike, Michelle A lady troll He had tits, como una... No, no, él era un chico Michelle es un chico chico para un chico Bueno, él era un chico chico Él estuvo bajo su pared, robando a ninguna persona que le dio ¡Ow! Robando a ninguna persona que le dio A veces, él iba a la ciudad y robaba sus caras y asalas y tal vez Y él persuadó a nuestro héroe de que quizás él debería robar a la gente Y ¿sabes qué? La pequeña Trisha, robó a la gente Y la pequeña Trisha, estaba bien en ello ¿Y luego luego luego? ¡Por un tiempo! Hasta que el chico encontró otro chico en un club de gato Y se cayó a la pena Y él le compró un par de gato de gato de gato de gato de gato ¡Va más grande que su gato de 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 gato! Así que podía hacer más dinero en gato de gato Y quizás un poco en el lado sin trabajo de gato Pero... No escuchaste eso de mí ¡Guau! Y luego, ella puso un par de pequeños trozos Y el gran malo traje bajo la pared se cayó ¡Gracias! ¿Qué? Así que el pequeño Trevor hizo un nuevo amigo llamado Brad Y él estaba pensando en cerrar Mike cuando todo se cayó a la mierda Y Mike se cayó y Brad se cayó a la cárcel ¿Y todos los nombres cambios? ¿O estoy perdiendo algo? ¡Gracias! Y luego el malo traje de gato de gato de gato ¡Oh! ¡Oh! Estamos cerca de la flujo de gato Yo he visto en las mapas de gato de gato ¡Gracias! 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 Me perdí un poco con la historia pero obviamente ya no vale la pena decir este son ellos Aunque hay ciertos nombres que no conozco ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡He llegó a visitar tu! ¡Eguro ven! ¡L regards de la flujo y al arregla me una minita! ¡Oh! ¡Se agarró! ¡Soy a Blue hispia! ¡No! ¡Que ese sea! ¡Va a la chica! ¡Dale un ac vertical! ¡Suscríbete aquí! ¡No puede fumar aquí! ¡... ¡Gracias! Este es el lugar de mi hija. Ella ha tenido una conferencia de negocios. No puedes fumar aquí y no puedes quedarte aquí. ¿Cómo te vas, hermano? Ha sido un tiempo. Sí, no he visto desde que estaba en la cama de Nevelyn. Un hombre que nunca lo provee. Tienes que ir. Ambos de ustedes. Mi hija. Me mataría si sabía que tenía invitados. No es mucho de una hija si no te gusta tu familia. Ahora, ¿te vas a comprarme un minuto? No voy a preguntarte de ti de nuevo. Oh, sí. Bien. Espera. No tengo ninguna cerveza. Y tú vas a salir y me dé algo. Y tú también vas. Nos hemos convertido en ocupas. Qué bien. Casi llego al máximo. Casi llego al máximo. Y sin ni siquiera ver nada en internet. Eso está bien para mí. Pero ya lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Bien. Ya puedo cambiar entre Michael, Franklin y lo que sea. Bien. No sé. He notado que haya ciertas misiones que las puedo variar. Por ejemplo, había una misión que podía hacerla tanto Franklin como Michael. Pero solo cambiaba un poquito la perspectiva del personaje. Da igual. Como ya... Ya... Creo más o menos está bien. Por ahora no me voy a exceder más del video. Hasta aquí voy a dejar la parte 7. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse. Eso me ayudaría bastante. Estén atentos a mi canal. O también pueden seguirme en mis páginas de Facebook o Twitter. Abajo en la descripción. Y sin más que decir. Nos vemos. ¡Gracias!